Bueno, hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y se realizan estas actividades en forma mensual para fortalecer lo que es autoestima, valores, trabajo en equipo, integración, respeto a las normas también y que ellas puedan tener momentos de recreación para lograr la reinserción y resocialización en una forma exitosa.